¡Suscríbete al canal! Que me perdone la gente, si no tan bien esta noche No canto como otras noches, el motivo les diré Es que se encuentra presente, la causa de mis penares La mujer que ve en mi mente, no puedo arrancarla, no Y con respeto les pido, me dejen cantarte a ella Me dejen cantarle a ella, solamente esta canción Mírela, mírela, mírela No me digan que no es bonita Al ver su cara de virgen, mi corazón me palpita Mírela, 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 cómo quiere que yo la olvide Si dentro de mi alma vive, quererla quien me lo evita Yo sé que ustedes me entienden, porque también han sufrido Porque también han querido, igual como quiero yo Es por eso que les pido, me dejen cantarle a ella Me dejen cantarle a ella, solamente esta canción Mírela, 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 no me digan que no es bonita Al ver su cara de virgen, mi corazón me palpita Mírela, 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 cómo quiere que yo la olvide Si dentro de mi alma vive, quererla, quién me lo evita Mírela, 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 no me digan que no es bonita